... Bueno, te dejé esa pregunta y aquí hay una acción tuya en el Nacional. Miguel Pizarro, gobierno aceleró la crisis política con la AN. ¿Por qué? Estoy seguro que la aceleró, Carlos. Un país que reclama a cambio... ¿Tiene una pregunta inicial? Sí, esa es lo que en el béisbol le dicen una recta a los codos. Esa es la pregunta anterior. Pero vamos por esta que es más fácil. ¿Por qué acelera la crisis política? Porque a un país que pide cambio tú no le puedes seguir poniendo al cabala. A un país que cuando protesta lo reprimes, que cuando pide voto le secuestras la elección, que cuando pide expresión democrática le metes preso a los dirigentes, que cuando pide cambio le inventas un nuevo poder, es un país que desde el gobierno intentan empujar a la violencia, intentan empujarlo al atajo. Cuando tú a las sociedades le cierras los caminos democráticos, los caminos pacíficos, lo que estás es abriéndole la compuerta a la locura. Le estás abriéndole la compuerta a caminos que nadie quiere transitar en el país. Y cuando se inventan la ANC y deciden a sangre y fuego, porque es a sangre y fuego, porque esa ANC fue producto de asesinatos, de persecución, de detenciones, de arremetidas contra los venezolanos y su derecho a protestar, tú solamente sigues profundizando una crisis que va a derivar inevitablemente en el cambio de gobierno. Ahora, tú me hacías una pregunta antes sobre la hoja de ruta de la oposición. Y yo creo que es claro, yo no soy fanático de quienes niegan la verdad, que estamos en un momento de turbulencia interna. Estamos en un momento donde pareciera que hay verdades que están contrapuestas, donde hay visiones que parecieran que son contrarias entre sí. Hay quienes dicen que hay que volver al 2005, y que como desconocemos ciertos poderes y hemos dicho que son parte de los pilares que sostienen una hegemonía, entonces debemos salirnos de los terrenos y convertirnos en una fuerza monolítica que solo se dedique al esfuerzo de calle. Hay otros como yo que creemos que después de tanto sacrificio de todos los que hemos vivido, hay que entender que lo que tenemos enfrente hay que darle palo por todos lados que nos permitan la constitución. Que la calle, lo institucional, lo internacional y lo electoral no son excluyentes entre sí. Que lo que hay que tener es conciencia de la realidad. Que aquel que sea tan tonto de pensar que va a inscribir su candidatura y va a poder hacer un acto que diga dónde va a estar el viaducto, dónde va a ser la nueva escuela, cuántos son los pendones, mira qué bonito, qué bonita soy, vota por mí porque soy tu candidato, es un tonto que no ha entendido la realidad donde estamos. Sabemos que en una dictadura el ejercicio de pedir elecciones es un acto de resistencia. Que en una dictadura no convertirse en lo que la dictadura quiere es un acto de resistencia. Y en este marco de la turbulencia interna, ¿qué debemos hacer? Lo primero es la humildad. La humildad de los más experimentados que nosotros. De los que tienen más edad que nosotros, los más jóvenes que hemos estado en las calles y que nos hemos estado movilizando. No es tiempo de discutir como si fueran dueños de la verdad absoluta. No es tiempo de discutir intentando dividir, intentando generar que a mí me aplaudan más y al otro lo aplaudan menos. No es tiempo de buscar que es que hay uno que es traidor y el otro es un gran valiente porque no es verdad. ¿A quién aplauden más? Porque en el fondo, no, mira, al final yo creo que en esas discusiones en las que hay unos que buscan más aplausos que otros, termina nadie siendo aplaudido. Porque hay un país que requiere de la conducción seriedad. Hay un país que requiere de nosotros certidumbre de para dónde vamos. Hay un país que requiere de nosotros mucho más que un tuit, mucho más que un diagnóstico. Y eso no se basa solamente en estar en la calle como hemos estado. Eso se basa en todos los días hacer testimonio con nuestro ejemplo del país que queremos. A usted que nos ve en su casa hoy, que está hoy domingo tranquilo y tiene un momento para reflexión. Siéntase usted orgulloso de lo que ha hecho, de lo que se ha movilizado, de cómo ha alzado su voz, de cómo ha resistido a la represión, de cómo no ha dejado que el miedo lo paralice. Pero también piense en qué más puede hacer para que su vecino que no se movió se mueva. Piensen cómo hacemos para que ese que usted ve como alguien distinto y que no piensa parecido a usted, tengamos un pensamiento común que nos lleve juntos. Y exijamos en conjunto a quienes tienen más responsabilidad que actúen con la responsabilidad que este país necesita en este momento. No es hora de popularidad, es hora de hacer lo correcto. Y la política para hacer lo correcto muchas veces tiene que transitar pasos donde no nos van a aplaudir. Y eso es parte de lo que nos toca a nosotros hoy. Y yo lo asumo a lo mejor con la humildad de saber que yo tengo 29 años, Carlos. Que yo, para mí esta lucha política no es nada más la lucha por mi destino político. Es que yo quiero tener a mi hermana y a mi hermano otra vez en este país. Yo no quiero seguir viéndolos por una pantalla de un teléfono. Yo no quiero tener que roletear a farmacias para conseguir el glucofaje de mi abuela. Y ahora, ¿cómo hacemos para que ese espiral se cambie? Culpándonos los unos a nosotros. Rehenes de Twitter ahí diciendo traidores, enfriadores, etc. No. Se hace moviéndose. Ya no está ocurriendo. Multiplicando, organizando, claro. No está ocurriendo en la campaña. Y hay unas turbulencias internas que son naturales. Porque la incertidumbre trabaja así. Nosotros no somos seres que estamos acostumbrados a caminar lo desconocido. Pero entramos en un modelo político. Y no hay un reencuentro con esos turbulentos. Siempre hay reencuentro, Carlos. Siempre hay reencuentro. Y el reto que nosotros tenemos hoy es que todos debemos entender que nadie es dueño de la verdad absoluta. Que aquí el que cree que esto es Ucrania y el que cree que esto es el Reino Unido, ambos hacen falta. Hay que buscarle un punto intermedio donde todos podamos avanzar. Porque el que nos ve en su casa, usted que nos ve hoy, requiere de la política una certidumbre que le permita saber que pase lo que pase. Aquí nadie se rinde. Aquí nadie retrocede. Aquí nadie se asusta. Y el reto nuestro, el de los políticos, tiene que ser entender que a veces vamos a ser parte de aplausos, de vitoreos y de reconocimientos. Pero que hay veces que nos toca agarrar el volante, aguantar la turbulencia y decirle a la gente que confíe en que hay una conducción. Que aunque a veces pareciera que da tumbos, como en efecto a veces da tumbos, en el medio de lo inédito de este proceso político, a todos nos une un solo esfuerzo. Que es que esta realidad cambia. A mí hace un tiempo atrás, un gran amigo alemán que vivió mucho tiempo aquí haciendo investigaciones sociales, el día que se iba, me regaló un pedacito del muro de Berlín. Y cuando me lo regaló, yo le digo, ya sé, ¿y esto? ¿Por qué me lo das? Y me dice, mira, porque va a llegar momentos donde se le va a poner más difícil la cosa. Eso hace ya un año. Donde ustedes van a creer que es imposible que esto cambie. Este pedazo de muro lo recogí cuando yo era un niño. ¿De dónde lo tienes? Y yo crecí, lo tengo en la biblioteca de mi casa. Y lo recogí. ¿No lo vende? No, 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 eso es una reliquia mía. Y lo recogí y te lo doy. Porque yo quiero que tú sepas que nosotros pensamos que ese muro iba a estar ahí siempre. Que estábamos condenados a los fascistas y a los soviéticos. Pero que ese muro, producto de la constancia, se cayó. Así como se cayó el muro de Berlín, así como en Sudamérica salieron de Videla, de Stroessner, de tantos procesos políticos difíciles. De este proceso político vamos a salir. Tengamos la certidumbre de que vamos a salir. Ahora, en el proceso a salir, vamos a ver turbulencia. Vamos a ver más momentos difíciles. Vamos a tener momentos donde tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Y que declaraciones como la de Gerardo, como la de Enrique o como la de Juan Andrés, que a veces pareciera que dicen cosas diferentes, pero es lo mismo en diferentes palabras, puedan conseguir una ruta que todos podamos transitar y avanzar. Porque donde nueve de cada diez quieren cambio, no tiene por qué haber guerra, ni tiene por qué haber hegemonía. Aquí tengo la prensa del día jueves cuando estamos grabando este programa. Dice aquí, Estados Unidos dictó sanciones a dos funcionarios y seis constituyentes. El universal, este es el nacional. Corpoelec, despidió 15 supervisores por no votar el 30J. El universal dice, candidatos a regionales formalizarán inscripciones. TCJ destituyó el Molangui. En últimas noticias, ANC le mete el pecho al rollo económico. La MUA inscribió precandidatos regionales. Sancionados ocho funcionarios venezolanos, dice otra noticia. Y dice aquí que recuperan 16 fusiles para Matei. Quinto día después del 30K, entre mujeres TVA, la fiscal y Tivisay Lucena. VEA, desarrollo económico a la par de inversión al país. Francisco Ameliat, la patria no se viene. ¿Qué piensas tú de todo esto? Mira, tengo un resumen corto de los titulares. Ahí tú puedes ver que hay algunos periódicos, como VEA, por ejemplo, que hay un país que solo ellos conocen. Hay un modelo económico que a medida que se profundice, profundice el hambre y la miseria. Quienes hoy gobiernan son una fábrica de hacer pobres. Son una fábrica de construir dependencia. Quienes hoy gobiernan demuestran con sus inventos que solamente le importan sus privilegios. Que no le importa el problema del venezolano. Y que el gran reto de nosotros tiene que ser prepararnos para un enorme drama social que ya viene existiendo, pero que se agrava. Que a medida que avanza el tiempo se consigue menos comida y se consigue menos medicina. Que cómo hacemos nosotros con este músculo y lo que hemos avanzado. Cómo hacemos habiendo movido conciencias, habiendo quitado a la fiscal del lado del gobierno, habiendo movido a Justoquio Contreras, a Germán Ferrer, a Gabriela Ramírez. Cómo sumando sectores que antes no estaban con nosotros, seguimos nosotros por una ruta que nos permita que este país cambie. Cómo la incertidumbre no nos llena de desesperanza. Cómo la única estrategia del gobierno que es paralizarnos e intentar ganar por forfeit, pierden el camino. Pero además cómo hacemos para que esa realidad que todos los días tiene a un preso, tiene a un perseguido, tiene a alguien que muere por desnutrición o a un chamo que se muere por una infección en el JM de los Ríos, se convierta en fuerza y en motivos para seguir luchando para cambiar. Lo que nunca nos puede pasar a nosotros es tener síndrome del médico internista. Puro ser diagnóstico y nunca avanzar en que las cosas cambien. Vemos las discusiones que tengamos que dar. Saquemos las conclusiones, las críticas que tengamos que hacer. Pero nunca nos paralicemos. Porque hay un país que en tiempos humanos, en tiempos de necesidad, va a una velocidad distinta a los tiempos políticos. Y los tiempos políticos tienen que demostrar que no solamente estamos acorde a la responsabilidad del momento histórico, sino que sabemos masticar chicle y caminar a la vez. Que hay que poder hacer el camino electoral, camino electoral en el que yo creo y reivindico. En el que hay que participar para poder luchar por condiciones. En el que hay que desnudarlos para poder seguir avanzando. Y que nosotros, con el camino marcado de lo social, de lo electoral y de lo institucional, podamos definitivamente tener el país que soñamos, que no es imposible. Ahora, ¿cómo te sientes tú en la Asamblea Nacional? ¿Te sientes cómodo, incómodo en el actuar? ¿Tienes facilidad para ingresar al recinto legislativo? Eso es una buena. Mira, hay quienes dicen que es valiente trancar una cosa en Altamira y que es cobarde de asesionar a la Asamblea. Yo ayer lo discutía de forma jocosa con alguien en un ascensor. La Asamblea se ha convertido en una trinchera. Y desde hace mucho tiempo atrás es una trinchera. Yo cuando fui candidato a diputado, yo me acuerdo uno de los de la campaña decía hay que sacar el volante con tus cinco leyes que vas a proponer para llegar a la Asamblea Nacional. Y yo le dije, no seamos tontos, pana. Nosotros vamos a salir electos diputados, pero nosotros vamos a poner una trinchera de batalla. Nosotros no vamos hasta ahí para poder legislar y resolver eso. Eso es no entender dónde estábamos. Y efectivamente, después de un tiempo, hoy estamos claros que estamos en una trinchera. A mí me encantaría ser diputado de un país normal, en una asamblea normal, donde yo levanto la mano y la legislación se convierte en realidad, etc. Pero eso no es lo que me tocó. Me tocó una trinchera de lucha. Una trinchera asediada, una trinchera que intentan destruir, una trinchera que todos los días intentan apagar. Entonces vale la pena esa asamblea que no legisla. Y que en ejercicio de resistencia, Carlos, vale hoy más que nunca la pena defender la voluntad de millones de venezolanos. Porque lo que ahí está como legislación, lo que ahí está como visión institucional, es parte del país del futuro que nosotros merecemos. Los parlamentos existen para que los países no se vayan a las armas y a la guerra para resolver sus diferencias. Lamentablemente, quienes hoy ostentan el poder ejecutivo tienen como única opción la violencia del poder fáctico para mantenerse ahí. Gracias, Miguel Pizarro. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Jesús Faría. Gracias.